10 curiosidades del mamut lanudo 1. El nombre mamut proviene de la palabra mamant que en ruso antiguo significa cuerno de la tierra esto se debe a que en Siberia es bastante común que los colmillos de mamut sobresalgan del suelo y al verlos algunas personas piensan que son cuernos pero en realidad son colmillos más específicamente son incisivos modificados. 2. Su nombre científico es Mamutus primigenius la especie fue descrita formalmente en el año 1799 bajo el nombre científico original el Erfas primigenius y más tarde sería cambiado al género Mamutus el cual fue descrito en el año 1828. 3. El mamut lanudo es solo una de las múltiples especies que conforman el género Mamutus el cual es un género perteneciente al orden Probosciria y a la familia Elepantidae la cual cuenta con los siguientes géneros reconocidos. Estegotetravelodon. Prima Elefas. Palaeoloxodon. Loxodonta. Mamutus. Y Elefas siendo que actualmente los únicos géneros de esta familia que aún sobreviven son Loxodonta que incluye a los elefantes africanos y Elefas que incluye a los elefantes asiáticos. Número 4. Los parientes vivos más cercanos de los mamuts son los elefantes asiáticos mientras que los elefantes africanos son más primitivos que los mamuts en el sentido de que fueron los primeros en separarse de su linaje en común. Número 5. Prácticamente todos tenemos la típica imagen de un mamut como un animal extremadamente peludo pero lo que pocos saben es que en realidad solo se sabe de una única especie que tuvo un pelaje abundante obviamente se trata del famoso mamut lanudo ya que esta especie desarrolló una serie de adaptaciones para la vida ártica. Por ejemplo además de su grueso abundante pelaje sus orejas y su cola también se hicieron más pequeñas para minimizar la pérdida de calor. Número 6. Al igual que los elefantes actuales los mamuts lanudos también eran animales muy sociables y probablemente las manadas de mamuts estaban lideradas por una hembra de edad avanzada llamada matriarca la cual lideraba al grupo mientras que el resto de la manada estaría conformada por otras hembras sus crías y algunos adolescentes mientras que los machos adultos solían viajar solos. Número 7. Como era de esperarse el mamut lanudo llevaba una dieta estrictamente herbívora más específicamente se alimentaba principalmente de hierba sobre todo de césped y césped del ártico aunque en mucha menor medida a veces también pudieron haber ingerido ciertas cantidades de hojas de árboles de bosques helados para complementar su dieta. Número 8. Debido a su enorme tamaño y fuerza el mamut lanudo tenía muy pocos depredadores entre sus pocos depredadores estaban los antiguos homo sapiens los neandertales y los lobos mientras que en el caso de américa del norte también estaba el dientes de sable que probablemente prefería atacar a los individuos jóvenes o enfermos. Número 9. Las causas exactas de su extinción son desconocidas pero se piensa que la cacería por parte de los antiguos humanos tuvo poco o nada que ver. En cambio la causa más probable de su extinción fue la falta de adaptación a un clima más cálido ya que todas sus adaptaciones iban orientadas a un clima extremadamente frío siendo incapaz de adaptarse cuando el planeta se calentó. Y finalmente número 10. Actualmente la famosa empresa de bioingeniería colosal está planeando traer a los mamuts de vuelta a la vida para el año 2027.